Para anticiparse al homenaje que le rendirán a Juan Gabriel desde temprana hora, la gente comenzó a llegar al cruce de 16 de septiembre y Colombia en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras trabajadores de desarrollo urbano y ecología del ayuntamiento local trabajan en las mejoras dentro y fuera de la casa que perteneció al Divo de Juárez. Medios informativos locales y nacionales realizan enlaces en vivo, mientras que los vendedores ofrecen sus artículos. El homenaje se llevará a cabo la tarde de este 3 de septiembre, pero desde el domingo pasado que falleció el cantautor, la gente ha llegado a esta que fue su casa habitación en la zona céntrica de Ciudad Juárez, la misma frontera que fue inspiración para algunas de sus canciones. Con información de Rommel García e imágenes de Eduardo Jaramillo, enviados Notimex.